Gabriela Llorente de OZ de Tandil, ¿cómo estás Gabriela? Bienvenida. Hablábamos, ¿cuánto hay que trabajar con esto del estrés? La verdad que es un montón. La doctora Gogorza estuvo el año pasado con nosotros dando una charla muy interesante sobre el cerebro femenino y masculino y este año cuando me plantea que teníamos que volver a hacer otra surge este nuevo de cerebro y estrés y le dije, esa. Le digo, porque la gente ya no sabe qué hacer para bajar su nivel de estrés entonces me parece que es el tema y es increíble. A veces nos estresamos con cosas simples, ¿no? Totalmente, totalmente, porque el estrés que para vos por ahí es distinto para mí o para cualquier otra persona y lo estoy notando en las inscripciones. Tengo gente de edad y tengo chicos adolescentes inscriptos en la charla para hoy. La verdad que creo que es un tema muy interesante que obviamente no va a agotar en una charla pero que está bueno y que nos da pautas para vivir mejor, ni más ni menos. Claro, sin dudas. Trabajar, bueno, esto del disfrute, de aprovechar mejor el tiempo, de estar haciendo esta nota y disfrutar de esta nota y prestando atención. Y no la cabeza en 20.000 cosas. Lo decimos así pero no es tan fácil. No, no es tan fácil, claro, todos la teoría la entendemos, pero a veces estas charlas es como que te hacen un clic en tu cabeza y decís, bueno, no, a ver, tengo que empezar a cambiar. Esa es un poco la idea. Nosotros desde Fundación OSDE venimos trabajando desde ya un tiempo largo todo lo que es prevención y, bueno, y este año mucho más, estamos más enfocados en todo lo que es prevención y la idea es esto, ¿no? Es generar espacios para que la gente pueda repensar el cómo se está manejando, el cómo está viviendo, el cómo estamos transcurriendo nuestro día a día. Y, bueno, creo que hoy la charla de la doctora Gogorza es un buen momento y un buen espacio. La doctora Gogorza, que, bueno, tiene un currículum amplísimo, es una doctora... Es tandilense. Tandilense. Es tandilense, pero fue compañera mía de colegio, pero bueno, ella se fue hace mucho y ahora ella es jefa de asesoría médica de OSDE en la filial Lobos y hace bastante tiempo que vive en Lobos, pero también vive en Bahía Blanca. Y la verdad que encontró, ella nos contaba el año pasado, el tema de dar charlas, fue como algo que tenía pendiente en su vida y que realmente le disfruta y se conecte con el público y se nota. La verdad que está muy bueno. Eso es interesante, ¿no? Sí. Como decimos siempre, un doctor que sabe mucho, una doctora que sabe mucho, bueno, que pueda bajar y conectarse, tener empatía. Sí, totalmente, porque aparte lo logra de una manera fácil, sencilla y que la gente sale contenta y con conocimientos nuevos. Está muy bueno. Leía aquí, bueno, para dar algunos datos de Rosana, que reiteramos, es tandilense, es especialista en geriatría, médica de servicio de neurología y neurocirugía del Hospital Leónidas Lucero de Bahía Blanca. Es miembro adherente de la Sociedad Neurológica Argentina, colaboradora del estudio de prevalencia institucional de la demencia de tipo Alzheimer, demencia tipo múltiple infarto y demencias de otra etiología, bueno, y otros títulos más. La verdad que, bueno, una gran trayectoria y mucha experiencia que también es importante. Sí, está muy bueno. ¿Cómo se va a desarrollar esta charla, Gabriela? Bueno, la charla es hoy, hoy miércoles a las 19.30 en el auditorio de nuestra filial, en Santa Marina 451. En el edificio tan bonito. En el tercer piso. En el tercer piso. En el auditorio de Fundación. Y bueno, y ahí en realidad estamos haciendo una inscripción previa. Hay ya bastantes inscriptos, pero bueno, hay capacidad para que la gente que se entera de esta charla hoy o tarde y no llegue a inscribirse o no puede llamar por teléfono a la oficina para inscribirse, que se acerque, porque bueno, vamos a tratar de cubrir a todos, porque la verdad que vale la pena. ¿Qué costo tiene? No, no, todos los eventos de Fundación OSDE son abiertos a la comunidad y gratuitos. O sea, esto está bueno aclararlo porque muchas veces cuando la gente ve OSDE dice es solo para socios. No, todo lo que es Fundación OSDE y las charlas de prevención son abiertas a la comunidad. Puede ser que vaya una persona socia o una persona no socia. Estamos todos invitados a concurrir, el que esté interesado en el tema y son gratuitas gracias a que nosotros durante el año trabajamos con sponsors locales que nos ayudan justamente a absorber todos los costos de lo que significan las charlas y todos los eventos que hacemos de Fundación. Sí, tenemos muchos sponsors locales, ustedes también nos acompañan con la difusión, así que bueno, muy agradecida a todos los que están colaborando. Realmente, para aprovechar, ¿el público es variado? El público es variado, ya te digo, tengo desde matrimonios a mujeres solas, a gente grande. Ah, van de matrimonios también. Sí, tengo descripciones de matrimonios también. Eso está bueno. Creo que es al que realmente está, como decimos esto, al que está pensando en escuchar algo para ver si su vida, si hay algo que puede cambiar por ahí, grande o chiquito, para estar mejor, ¿no? Sin duda. Es una charla muy, muy interesante, muy importante, gratuita en el auditorio de OSDE, así que realmente es para no perdérsela. A veces cuando llegamos a situaciones límites, ahí decimos, uy, ¿por qué no aproveché esto? ¿Por qué? ¿Viste? Sí, sí, sí. Hay que tratar de no llegar al límite. Exactamente, de no llegar al límite. Y bueno, a veces estas charlas son disparadores que nos hacen como un llamado de atención y decir, bueno, empiezo a cambiar cosas pequeñitas y se puede. Totalmente. Gracias. Gracias, gracias a vos. Reiteramos entonces, hoy, 19.30 horas en OSDE, Tandil, que queda en Santa Marina, 451, de forma libre y gratuita. No se pierdan la charla con la doctora Rosana Gogorza. Gracias, Gabriela Llorente. De OSDE, Tandil.